que se ha vuelto ya común, un escenario común, en donde un motociclista que intentó meterse al Boulevard Fundadores sin ningún tipo de precaución, salió de puro milagro, salió bien librado esto luego de ser atropellado por el conductor de un tráiler. Un motociclista terminó lesionado luego de ser atropellado por un tráiler al intentar incorporarse sin precaución al Boulevard Fundadores durante la mañana de este sábado. El presunto responsable fue identificado como Rogelio Hernández Loera, de 51 años, quien alrededor de las ocho horas salió de la colonia Misión Cerritos a bordo de una motocicleta itálica. Se dio a conocer que al intentar incorporarse al Boulevard Fundadores con dirección al poniente, el hombre se atravesó al paso de un tráiler que transitaba por dicha vía, por lo que fue embestido por este. El motociclista quedó tendido en el suelo y con una probable fractura en su pierna izquierda, por lo que la situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sitio y brindaron auxilio al hombre para después trasladarlo a un hospital, donde su estado de salud se reportó como estable. Elementos de tránsito municipal se encargaron de abanderar la zona del accidente y de deslindar responsabilidades entre los involucrados, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.